Cordial saludo para todos, mi nombre es Gustavo Camargo, consultor especializado en Seguridad Vial de Jean Colsas. En convenio con PROTEGER acabamos de terminar nuestra primera jornada de Auditoría de Plan Estratégico de Seguridad Vial para el año 2019. Fue todo un éxito, tuvimos participación de más de 50 personas y la idea es que podamos seguir haciendo todas estas jornadas y vamos a realizar una jornada en la ciudad de Villavicencio el próximo 7 de marzo de 2 a 6 de la tarde, con el fin de que la gente también en las ciudades cercanas a Bogotá tengan la oportunidad de conocer cómo auditar y cómo realizar estas auditorías a sus contratistas o a sus propios planes estratégicos de seguridad vial. Los invitamos cordialmente para que hagan sus inscripciones, les estaremos indicando por los diferentes medios de redes sociales los números de teléfono y las formas de inscripción a este seminario y están todos cordialmente invitados para el próximo 7 de marzo en la ciudad de Villavicencio a nuestro próximo seminario de Auditoría de Plan Estratégico de Seguridad Vial. Muchas gracias.